Que si creíais que la pared de ladrillo será fea Es que no habíais visto esto aún No, pero hacedme caso Que la pared amarilla que hay detrás es más fea aún En serio Hola a todos, todas, todos Bienvenidos de nuevo a mi canal Y bienvenidos a un haul de algo que yo nunca Hasta hoy, bueno hasta hoy, hasta el día que me llegó He comprado online Y eso son pantalones Siempre que hago un haul Siempre que hago una colaboración Siempre que compro algo que no sea en tienda Que yo me haya desplazado Al establecimiento a comprarlo Nunca jamás, de los jamases He comprado pantalones ¿Por qué? Porque Que terminen de pasar los escolares Que acaban de salir del colegio Porque los pantalones, para el tipo de cuerpo Que tengo yo, que tengo culo plano Y mucha cintura y luego las piernas Pues las piernas más o menos normales, acorde a mi tamaño Necesito probármelo ¿Por qué no me fío? Porque puede ser la talla Incluso de Kiabi H&M Que tengo un montón de pantalones Sobre todo vaqueros No me atrevo a comprar en la web Porque sé que de una talla a otra En la misma tienda Varía eso muchísimo Pero sin embargo Y aquí Tengo que decir una cosa seria Vamos a guardar Un minuto de silencio Va a ser menos de un minuto No vamos a estar un minuto Por todos esos pantalones Que han sido destruidos Del roce de los muslámenes Por bien chicas muslonas O gordas Directamente como yo Que es mi caso Que descansen en paz Todos los pantalones rotos En la entrepierna Y fue ese hecho El estar yo Atándome la zapatilla Cuando mis vaqueros favoritos Del mundo mundial Se rajaron en la entrepierna Cuando dije Creo que va siendo hora De que te compres pantalones Dije me voy a atrever Con ASOS ASOS Que si no recuerdo mal El último vídeo que hice con ellos Lo titulé Se nos rompió el amor De tanto usarlo O sea que ya nos da una idea De que muy lista no soy Porque en aquel vídeo Todo lo que compré Tallaba grande Y dije bueno Como yo he engordado Porque llevo una vida sedentaria Ya lo sabes Como he engordado Pues si mira Me compro lo que yo creo Que es mi talla Y da un poquito de más No me importa Total Hice una selección De sus pantalones De tallas grandes Tenemos dos pantalones vaqueros O sea Es preocupante Esperad un momento Que yo tenga en mi salón Un cojín Con el mismo estampado De los pantalones Bueno el cojín La manta del sofá Me vuelvo loca Me vuelvo loca Ya sabéis que es ver Unos cuadros escocés Y me tiro allí Como una aguililla Sobre su presa Pues eso He cogido Dos pantalones vaqueros Dos de cuadros Y Ahí va el corazón Y nos los vamos A probar ahora Y vamos a ver Que tal Sale esto De arriesgarse Por primera vez En comprar Unos pantalones Online Los primeros Que os voy a enseñar Voy a dejar Lo mejor para el final Son unos pantalones Vaqueros Normales Básicos O la talla Es la 26-32 Que esto creo que es Una 54-56 Y son unos pantalones Normalitos Con la única peculiaridad Del largo Es 32 Por cierto Si hubiera sido un 34 No estaría mal Pero no había Con la única peculiaridad De que tienen La abertura La rotura El roto este En la rodilla Con lo cual Pareces un muñeco Cuando vas andando Porque se te abre ahí Como crin 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 Pero bueno Pantalones El precio Os lo dejo en pantalla Por cierto Que no me acuerdo Ahora mismo De lo que pagué El lavado Es normal No tienen ningún tipo De desgaste Ni de coloración Ni de nada En la tela Lo único que tienen Es la roturilla Roturilla esta ¿Cómo lo llamáis? Por cierto Comentarios Por favor ¿Cómo lo llamáis esto? Raja Abierto Petita nuca O sea ¿Cómo lo llamáis? Esto en la rodilla Me los pongo Y hablamos Estos vaqueros Los encuentro Súper cómodos También Además me gusta No son ceñidos Como os he dicho Y como habéis visto Habéis visto Que la parte del gemelo Es más Recta Son rectos Vamos a decirlo Pero para el tipo de cuerpo Que tengo yo Me gusta el nivel De fiñura Que hay a la piel Me gusta la zona De los muslos El culo me gustaría Que tuvieran los bolsillos Un pelín más alto Porque Yo que tengo culo plano Que me llega Desde la octava vértebra Hasta la rodilla Pues encima Pones un pantalón más bajo Hace como Efecto óptico De que aquello es más largo Que un día sin pan Un pelín más alto No y aparte Que al tacto Vas a meterle la mano Y dices como Se te resbala ahí En plan de coño Mi rodilla Pues no Un pelín más alto Tengo que decir Que son súper cómodos Son muy muy cómodos Buen tejido Buen material El vaquero Por cierto Si lo que habéis visto La abertura de las rodillas Son pelos Soy un mamífero Tenemos pelos Si fuera un pájaro Si fuera un pájaro Serían plumas Tienen un fit agradable Agradable Cintura cómoda Cuatro bolsillos Gracias Yo no sé Cómo la gente vive Sin bolsillos Es que no lo comprendo Y lo de la rodilla Pues oye Es un toque que mola Y ahora mira En primavera Hace calor Tiene ventilación Hace frío Estira las piernas Y queda cerraico Me gusta Estoy contenta con la compra Los siguientes que tengo Son estos pantalones Son estilo boyfriend O estilo mom jeans En plan de que no tienen Que quedar ceñidos Ni son pegados a la pierna Ni nada En plan anchotes Con un lavado Más decolorado Esto es como lavado En los 80 Se llamaba Lavado a nieve Que es lo que llevaba Jesse Hispano Y estos están chulos Porque aparte del corte Que nunca he tenido Los pantalones A mi me gustan Los pantalones De tiro alto Y que sean largos Que me lleguen Hasta el tobillo Es complicado Esa combinación Es complicada Cuando eres alta Ya lo digo Alta y gorda Se complica más aún Tienen Estos son en la talla 26,32 también Pero había algunos Que eran en la 52 Otros en la 54 Pues mira Junto con el precio Os estaré dejando La talla que pone En la web también Porque esto es talla inglesa Viene aquí una cadena Que todavía no la he abierto Desconcertante Vamos a ver A mi esto me parece Que eres el portero De la finca Que lleva el manojo El manojo de llaves Aquí Será una cadena Metálica O que será esto What Bueno mira Lo de la cadenita Secas Lo hubiera pasado Lo del cordón Este de chándal De los 80 Y lo digo yo Hoy que voy así Lo del cordón Este no lo paso Menos mal Que esto se puede quitar Pues mira Es lo que digo La cadena no me hubiera importado Pero este cordón De chándal Del decathlon De 1996 Pues no Y ya tenemos El pantalón Me lo pongo Y seguimos hablando Me he cambiado la camiseta De arriba Porque como Algunos pantalones Son de cuadros Si me llego a poner La sudadera De estampado de animal Con los cuadros Podemos sufrir Un ataque de epilepsia En este momento A ver Yo no estoy acostumbrada A estas alturas De la película A llevar un pantalón Que en la parte Del gemelo Sea tan ancho Además que Es que me hace Casi como un efecto De campana ¿Sabéis a qué me recuerdan? Hubo una época De mi vida Cuando las tiendas Me hacían ropa Para gordas Que yo me tenía Que poner los vaqueros De mi señor padre Y claro Son vaqueros De señor rectos Y encima algunos Mi madre los planchaba Con la raya en medio Que duros han sido Los 90 y los 2000 La miran de 20 años 21 o 22 Era muy cerca Por todos los motivos posibles Ya que es un pantalón De tiro alto Mi humilde opinión Creo que el bolsillo Lo debería tener Un poquito más alto Para que realce Un poco O por lo menos A mi no me haga Pues eso Una línea recta Desde la columna Hasta el tobillo Pero bueno Están bien Me encanta El lavado Este efecto De esteñido Viejo usado Que tienen Os voy a confesar Una cosa Yo soy muy fan Del estilo así Puncorro Y de destrozar Las cosas vaqueras Tengo una Chaqueta vaquera Que he hecho yo Que os encanta Y yo la adoro Totalmente Para eso la hice Y ya no dejo Que estos pantalones Me los lave nadie Porque cuando vivía En Londres Tenía unos blancos Como de colorados Grises Y mi amiga blanca Puso la lavadora Y salieron blancos O sea Ella sabe lavar Las ropas Las prendas blancas Salen blancas Como su propio nombre indica Se llama blanca Chuchuchunx Y mi madre también Otros que tuve También me quitó El descolorío Que me gustan Que estén Afeados Descoloridos Son muy punky Son muy Sí Vicious Y me gustan Dejadlos Así que estos No me los lava nadie Pero estoy muy contenta Me tendré que acostumbrar Yo creo que estas van a quedar bien Con unas deportivas Planas Rollo Adidas O Reboot De estas planitas Las blancas básicas De tenis ¿Sabes cuál digo? Yo creo que tienen que quedar bien Pero si es cierto Que me tengo que acostumbrar A tener tanto vuelo En la zona del gemelo Porque yo como siempre Llevo pantalones Como mínimo De corte recto Pero ceñidos Se me hace raro Y la longitud Bueno No es primavera Adaptaremos Los outfits A la largura De este pantalón Pero es cierto Que aunque sea un pantalón Más cortito De lo normal Me gusta que como mínimo Toquen el tobillo Pero son cómodos Son cómodos Me molan De tiro alto Tienen cuatro bolsillos Gracias Así que muy contenta Muy bonitos Preciosos El siguiente que tenemos Ay como pueden ser tan bonitos Perdón A los de auriculares Os acabo de joder la vida Ahora mismo Es otro pantalón De cuadros escoceses De tiro alto Estos están identificados En la web Como chinos Me parece Tienen un falso bolsillo En el objetilio Pero nada Y pues Su botoncito Su bolsillito Un pantalón De tela Cómodo Con bolsillos Ay de verdad Que gusto Tienen hecho El dobladillo En la parte de abajo Y la cinturilla En ninguna de sus medidas Es elástica Tiene para meter un cinturón Lo que pasa Que a mi se me queda Ahí Guay Así que no me hace falta El cinturón Este es en la talla 52 Vale Nos lo ponen Diferentes Medidas De diferentes países Creo que este Y el otro de tela Son la 52 Y los vaqueros Son la 54 Si mal no recuerdo Y nos lo vamos a probar Me lo pruebo Y os cuento cosas Estos pantalones Me flipan O sea Me flipan Me parecen Es que me parecen Tan elegantes Con algo A mi gusto personal Por eso os decía Que me había puesto Lo he dicho Como siete veces ya Por eso me he puesto Algo de un color sólido Arriba Pero me parecen Súper Súper Elegantes Yo me los pongo Muy altos De bueno A fin de cuentas Son de tiro alto Pero yo me los pongo Más altos Y voy súper cómoda También estos El tiro muy cómodo Para doblar las rodillas Agacharte Perfecto Me gustaría Que fueran más largos Yo mido Un 80 aproximadamente Esto lo he dicho Siete veces ya también Y me gustaría Que fueran un pelín Un pelín más largos Como mínimo Que llegaran al Al tobillo Pero bueno Para la época Ahora que llega Está muy bien Y me parece Que son una opción Guay A estos Porque al ser Más oscuros Son más Más sobrios Más Elegantes Dirían algunas Así que muy Muy contenta Si 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 Aquí Los bolsillos de atrás Como habéis visto Y como os he dicho Bueno El bolsillo Solo hay en un lado Son falsos Tejido Ni gordo Ni finito Está bien Yo creo que para primavera Van a ser la época Primavera Pero cuando baja un poco La temperatura Porque estamos con una ola De calor Que madre mía Por lo tanto Muy contenta también Con esta compra Y la mano Como podéis ver Me cabe la mano entera En el bolsillo Que eso tampoco Está muy de moda Normalmente metes las uñas Y el último Que he comprado De verdad Es que esta es mi combinación De cuadros favoritos Un poco navideño El rojo Con verde Y las rayas En azul y amarillo Me encanta tanto Tanto ¿Esta combinación En concreto Pertenecerá A algún clan escocés? Pregunto Bueno Y estos son De tiro alto Si que tienen La parte trasera No tienen botón Ni nada Porque la parte trasera Es elástica La talla de este pantalón Es en la 52 También ¿Ves? Los de tela Al final eran la 52 A ver si enfoca Ahí La 52 La parte delantera Es recta No tiene botón Ni cremallera Ni nada Y la parte de atrás Es Bueno Toda la mitad de atrás Es elástica Este viene además Con un cinturoncilio Y estos tienen también Es que lo tienes todo Joder Me quiero casar Con este pantalón Y también tienen El bajo cogidito Me lo pongo Y seguimos hablando De mi futuro marido Que es este pantalón Este pantalón Tengo que decir Que me encanta Me encanta El tejido Es muy muy cómodo Está muy bien Es gordito Para el invierno Yo creo que hubieran estado bien Pero para la primavera Me parece que tienen Una densidad suficiente Como para ser fresquitos La altura Me encanta La longitud A ver yo mido un 80 En cuanto al tiro Bueno Para hacer sentadillas Sentarme Doblar las piernas Con comodidad Con comodidad Perfecto Y la longitud No está mal Me roza el tobillo Que es más De lo que se puede decir Algunos pantalones De algunos pantalones Que van con el tiro alto O que yo Me pongo tan alto A ver Los que tengáis Un culete Que Tengáis complejos Y tal Mira La ropa es ropa Y tenemos los cuerpos Que tenemos Y tenemos derecho Y obligación De vestirnos Yo tengo el culo plano Si Más que una tabla De plancha Pero es el culo Que tengo Mi problema Es mi preocupación Si es que lo fuera Y soy yo La que se va a sentar En él Por lo tanto Que es un pantalón De tiro alto Que se ve el culo Muy largo Y muy plano No te preocupes Que no te van a despedir De tu trabajo Por mi culo Plano Déjame a mí Que ya me encargue yo De mis cosas Por lo tanto Ponte lo que te guste Ponte con lo que te sientas cómoda Si prefieres vestirte Con algo Que favorezca más Tu figura Adelante Estás completamente En tu derecho Pero no dejéis de compraros Piezas Como a mí este pantalón Me flipa O sea Yo me pasé Mi adolescencia Soñando con un pantalón O con una falda de tablillas Así Y ahora que lo tengo No me lo voy a dejar de poner Por tener un culo Que me llega Desde la espalda Desde la espalda a la rodilla Es lo que hay Y punto pelota Y me gusta el pantalón Y como lo he pagado yo Aparte que lo veo muy elegante Este pantalón por cierto Con algo Con un color Por eso Ya os decía Por eso me he puesto esta camiseta Pues muy satisfecha Este pantalón es Ya os lo he dicho Me voy a casar con él Bueno cuadrilla Ya está aquí Este haul Exclusivamente De partes de abajo En este caso De ASOS Pues porque Porque se ha dado así Ha pasado así Tenéis los enlaces A todos los pantalones En la cajita de información Tanto directamente A la web de ASOS Como en mi perfil De Tuny One Buttons Que también está abajo Ahí meto todo mi armario Lo que está disponible Que luego me dicen No está esta camiseta Mariconchi Pues porque no estará Si no está No te la puedo poner Esto funciona así Si queréis hacer cualquier tipo De pregunta O recomendaciones De otros pantalones De este estilo O un sitio Online En donde vosotros Si os confiáis Para comprar Vaqueros Sabiendo que tenéis Un cuerpo No normativo Y que no tienes La típica La típica O la asumida Figura de reloj de arena Es decir Es que yo soy más Como una manzana Una manzana en caramelo Sabes O sea Están como las piernas Y luego es manzana Soy más de ese estilo ¿Eso no se va a poner De moda nunca? Pregunto Tengo dudas Bueno Da igual Cualquier duda Sobre los pantalones O cualquier cosa Que queráis comentar En la zona de abajo En mis redes sociales Y eso Va a ser todo Por De mi parte En este haul Espero que del fondo De mi chalete Está la nueva Si no estáis viendo Los vlogs de los viernes No entendéis El drama Que estoy viviendo El drama Que es mi vida Ahora mismo Esperando para comprarme Mi nuevo hogar Así que tengo que fingir Que tengo un nuevo hogar Mira tiene una ventana Lo malo es que esto es En fin Desvarío ya Estoy fatal de la cabeza Redes sociales Comentarios Like Compartir Y suscribirse Si no lo estáis Y yo me despido Hasta el siguiente vídeo Un besito muy fuerte Agur Ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!